y hablemos con libertad aquí en confianza con Amelia bienvenidos muy buenos días queridos amigos que bueno que nos acompañan en este miércoles 4 de enero del año 2023 sean bienvenidos y por supuesto felicitar a todos los que tienen algo que festejar el día de hoy los cumpleañeros los del aniversario y si usted se llama ángela que cree hoy es el día de su santo muchas felicidades para todas las ángelas que la pasen muy pero muy bien que disfruten se acerca el día de reyes y por este motivo nosotros también estaremos hablando de esta hermosísima tradición ángela de foliño es el día de hoy muchas pero muchas felicidades fíjense que un día como hoy es un día especial para todos los que nos dedicamos a la comunicación sabemos que existe el día de la libertad de expresión del día internacional el día nacional pero el día de hoy en méxico celebramos el día del periodista el 4 de enero se celebra se conmemora el día nacional del periodista y por qué porque bueno resulta que esta festividad se celebra ya desde hace muchos años cada 4 de enero en honor al aniversario luctuoso de manuel caballero que fue un periodista mexicano al que se le considera el padre del periodismo moderno siendo el periodismo una labor a resaltar debido a su evolución profesionista desde las máquinas de escribir bueno a los que nos tocó aquellos ayeres recordamos estas máquinas remington pesadísimas durísimas en donde escribíamos alguna nota hasta las pues actuales computadoras que los jóvenes no tienen idea de cómo se empezó este trabajo periodístico este trabajo en las salas donde se llevaban las notas más importantes hoy bueno las computadoras bueno pues ya arrasaron con aquella época qué bueno que tenemos esta modernidad pero de verdad que es una profesión muy importante que nos ha acompañado por años con su labor de informar a toda la población por esto es que a todos los periodistas pues se les rinde respeto se les celebra en este día ya que aparte de ser una profesión fundamental también es considerado de alto riesgo fíjense que este es un dato muy muy doloroso para todos nosotros para todos los mexicanos no solamente los periodistas los comunicólogos después de afganistán méxico es el segundo país con mayor número de muertes periodísticas esto es doloroso y vergonzoso diría yo todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones pues yo opino que el cielo es morado o verde pues estoy fatal sí pero es mi opinión y no por eso ni me van a molestar y mucho menos me van a matar todos tenemos derecho de investigar de recibir informaciones y opiniones y el difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión esto no lo inventé yo no lo sacamos ahorita así de la manga esto viene en el artículo 19 de la declaración de los derechos humanos pero desafortunadamente hay países como afganistán y como méxico que los derechos humanos se los pasan por el arco del triunfo y así vemos lamentablemente una cantidad de periodistas de comunicólogos de gente que se atreve a alzar la voz que hay es que se cruzó la calle y no volteó a ver entonces bueno pues ya amaneció con algún en alguna otra mejor vida pero porque en esta no pudo expresar lo que quiso eso es triste y lamentable pero bueno el día de hoy tenemos un programa que hemos escogido especialmente para todos ustedes que si es catarro que si es alergia no es gripe no es influenza no a lo mejor es covid bueno el doctor Benito escutia que es infectólogo va a venir a platicarnos sobre este tema está la sexta ola de covid cómo podemos protegernos cómo podemos identificar que yo tengo esta gran duda porque hay muchos que estornudan y ya no sabes si si le pasas el pañuelito si es una simple alergia o si puede llegar a ser pues un problema muchísimo más contagioso Benito escutia estará con nosotros también nos va a acompañar el si díaz yo trabajé con el si díaz en sm radio hace muchos años ella tiene un programa que se llama caricias del cielo y maneja todo este tema de los ángeles hoy nos va a venir a platicar cómo podemos armonizar espacios aquí estamos bastante armonizados siento yo pero no estaría por demás que nos dijera en la oficina en las casas cómo podemos armonizar nuestros espacios donde pasamos gran parte del tiempo y también va a platicarnos de sanación emocional y espiritual estamos muy al tanto de sanarnos físicamente pero cómo estamos de las emociones cómo estamos de esta parte espiritual que tanto podemos sanarnos y ella lo hace a través de los ángeles marco paz vamos a platicar en estos temas de neurociencias de el análisis de objetivos de vida cuáles son nuestros objetivos y cómo podemos analizarnos porque algunos los logran porque otros no logran alcanzar estas metas atención a todos los pequeñitos va a estar serpentín con un muñeco para platicarnos la tradición de los reyes magos José Luis Armada pues acabamos de despedir también con mucha tristeza y con mucho reconocimiento al rey Pelé de esto va a platicarnos José Luis Armada y en la red con Manolo que yo le agradezco muchísimo a Manolo porque fíjense que nos va a platicar del uso de la tecnología para adultos le suena conocido es que de verdad nos fue demasiado rápido nos cambiaron la jugada y nos ha costado un gran trabajo a los que tenemos un poquito más de 30 a 40 años ¿verdad Benito? Dicen que qué bueno que tenemos este espacio Benito Scoot y efectivamente las personas de cierta edad nos cuesta muchísimo trabajo a unos más que otros otros tal vez tenemos un bloqueo de no me entra me da miedo le aprieto y siento que esto va a explotar ¿qué es lo que está pasando? Bueno pues él nos platica de esto y mucho más tecnología para adultos y vámonos con la frase del día de hoy a ver usted qué le parece y recuerde que todos pueden participar con nosotros a través de nuestra línea telefónica 442-238-5255 nos pueden mandar frases sugerencias qué temas les gustaría que tocáramos este es un programa que hacemos entre todos y entre todos cooperamos y colaboramos a través de whatsapp 442-676-0392 vamos pues con la frase del día que dice así entre más grandes sean tus pruebas porque a veces decimos ¿por qué a mí? ¿por qué yo? bueno pues entre más grandes sean tus pruebas más grandes serán tus victorias a veces no entendemos por qué vivimos lo que vivimos y después de un tiempo con razón tuve que pasar por esto porque entonces viene la gran victoria si tenemos pruebas superadas y en lugar de quejarnos de las pruebas de la vida yo creo que hay que fluir con ellas hay que aceptar que hay cosas que no entendemos y no ponernos en la parte de ¿por qué yo? ¿por qué a mí? ¿yo tan buena que soy? ¿cómo es posible? ¿por qué tengo que vivir esto? no sabemos no hay una respuesta en muchísimos casos simplemente hay que vivirlo y de gripa catarro alergia ¿qué tipo de infección y cómo poder saber? pues el infectólogo de confianza y de este programa nos lo platica Benito Escutia ¿cómo estás? muy buenos días gracias muy feliz año igualmente para todos ustedes gracias a todo tu auditorio y pues empezamos empezamos el año con lo que habíamos advertido la sexta ola me acuerdo cuando cuando todo mundo decía que no es cierto que venía la quinta tú dijiste viene la quinta y ahora la quinta y ahora la sexta y no es no es que sea voz de profeta es que es voz de profesional en la materia es un poco entender lo que está pasando y ahorita desafortunadamente con la temporada invernal los casos de enfermedades respiratorias van en aumento no hay que perder de vista que COVID es una enfermedad de transmisión respiratoria entonces los casos tienen que ir aumentando este ayer desafortunadamente y digo desafortunadamente porque la cifra es alarmante pasamos del décimo lugar en casos al quinto lugar en una semana en el país por COVID del décimo al quinto en Querétaro está fuerte está empezando a acelerarse de manera importante y tenemos que tomar precauciones para entender lo que está pasando de del 10 al quinto lugar ayer la la rectora de la universidad autónoma de Querétaro lo planteó muy bien es un incremento del 90 punto 85 por ciento en una semana es altísimo esto es una barbaridad que nos pasó muchos que salieron bajó se bajó la la guardia empezamos a entender que esto no mata en eso es lo que se cree y tenemos que entender que el no lavarnos las manos el quitarnos el cubrebocas el meterme al súper ver aglomeraciones subirme al transporte sin protección es un error pensar que me agripo y esto no es COVID esto es una gripita eso es un error tenemos y lo subrayamos cuando empezaba la quinta ola y lo vuelva a subir allá tenemos que entender que está en nosotros sí y no en el gobierno sí sí y esa es la realidad está en nosotros protegernos ser solidario con mi vecino con mi familia con mi hijo con mis con mis hijas con mi esposa con con las novias es decir está en uno nada más no no hay otra forma de que lo logremos claro te cuidas tú pero también cuidas a los demás exactamente y es una responsabilidad que tenemos todos y esa responsabilidad comienza por y lo mencionamos y lo sigo reiterando comenzamos con gripa ponte la mascarilla se solidario claro independientemente de lo que sea no sabemos si eso no es y vete a hacer una prueba porque puede ser una situación que se agrave COVID sigue matando gente ya hay que subrayarlo oficialmente los números oficiales méxico ya tiene más de 500 mil muertos y lo voy a plantear de otra forma se nos dijo que se iban a morir cuando mucho en un escenario catastrófico 60 mil ya llevamos 500 mil se nos dijo que teníamos la capacidad instalada ni china tiene la capacidad instalada para el número de casos que se están produciendo es que no sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar y tenemos que entenderlo así que es una enfermedad que vino a matar gente y la oportunidad de que mate gente se la damos nosotros no es otra situación es una enfermedad que es hoy sabemos que es fácilmente controlable hay que usar un cubrebocas lavarse las manos ser inteligente si me siento mal pues no no este nuevo me reportó enfermo me voy a hacer una prueba porque tenemos que determinar qué es lo que está pasando no todo lo que esa enfermedad respiratoria es COVID claro y a eso quería llegar como si es que como no médicos público en general podemos determinar cuando sí cuando no cuando es COVID cuando es influenza cuando es una alergia o la prueba de COVID es la que nos aquí es importante entender que cualquier enfermedad respiratoria hay que atenderla con el médico y hay que hacer la prueba la de COVID y la de influenza porque ese es el otro agente viral que nos está generando problemas la influenza el H1N3 el H3N5 todos estos virus pueden generar neumonía atípica que es lo que genera el COVID entonces hasta los médicos necesitamos verificar a qué nos estamos enfrentando y es importante porque para COVID no tengo tratamiento específico antiviral de acceso fácil pero para influencia sí para influencia puedo tratar de inmediato con con el antiviral y el paciente va a revertir rápidamente sus síntomas sin tener complicaciones esa es la importancia pero si es COVID no pero si es COVID no y se puede complicar por dar un tratamiento inadecuado o sea que aguas porque si al hermano al esposo a la esposa a la hija era influenza y le dieron el tratamiento para la influenza y usted se la toma y es COVID puede haber complicaciones no sólo no se va a curar sino que se va a complicar se puede complicar y esto lo hemos visto mucho ahorita y mucha gente se va a sentir identificada fíjese que me dio gripa pero sigo con tos y luego alguien contesta es que la tos es lo último que se quita sí tenemos toda la receta si no y además ya tenemos este la solución tómate esto tómate aquello que va a recetar este medicamento ve y cómpralo de una vez benito es que tenemos un médico dentro todos creemos que sabemos el nivel de atención en méxico es este la abuelita la mamá el vecino el de la farmacia y al último el médico sí sí entonces hay que subrayarlo si tienes síntomas respiratorios hasta la prueba se solidario ponte la mascarilla evita andar en la calle hasta que no determinemos que es si tenemos suerte lo vamos a controlar rápidamente las vacunas funcionaron si han evitado muchos decesos y muchas complicaciones pero sigue habiendo gente sin vacuna las nuevas cepas están evadiendo en cierto grado la inmunidad por las vacunas china es el problema que tiene ahorita ese es el gran laboratorio del mundo tenemos más de este en china más de 3 mil millones de gentes y ahorita el potencial de infección se estima que anda sobre los mil millones con el 10 por ciento de mortalidad el 10 por ciento de mil millones de personas son 100 millones de muertos es una barbaridad y eso es lo que debemos de poner atención en todo el planeta lo que está ocurriendo en china en este momento se puede extender a europa se puede extender a américa los siguientes tres meses son críticos para el control de la enfermedad del cobit de pasarle una pandemia a lugares concentrados es decir las zonas endémicas pero la forma de que evitemos que esto pase en esta sexta ola es siendo solidarios con nosotros claro póngase por favor la mascarilla benito que pasa en china porque como ahí empieza y ahí les ha ido primero que porque muy obedientes dijeron se encierran y se encerraron y se quedaron ahí y ahorita ahí inicia otra vez la sexta ola la situación particular de china es que para nosotros resulta complicado y fue muy criticado el gobierno chino en cuestión de decir su política de cobit 0 y detectaba y cerraba edificios y centros comerciales y se acusó de derechos humanos etcétera lo cual yo no me meto en ese tema la realidad es que al abrir nuevamente su política de es decir quitar la política de cobit 0 pasó lo que temía y se aceleraron los casos y quiero subrayar el número de población de en el planeta y ocho mil millones de seres humanos china contribuye con tres mil millones es una cantidad impresionante lo que pasa en china con el cobit es la mejor muestra de lo que nos va a pasar en el planeta en el resto del mundo si no mantenemos las medidas pero no de que espere de que yo gobierno o papá gobierno la secretaria de salud o no la secretaria salud nos ponga y nos encierre lo que tenemos que hacer es ser conscientes nosotros yo me cuido yo me pongo la mascarilla yo me lavo las manos evito ir a a lugares concurridos pero bueno lo vimos en diciembre eran tumultos en todos lados y eso hay que marcar lo que además no se está reportando todo lo que realmente está porque ahora hay la facilidad de las pruebas rápidas va uno a la farmacia y eso no se reporta en la secretaria de salud la gran mayoría de las veces estas pruebas rápidas estas pruebas caseras funcionan algunas están certificadas para funcionar otras no pero lo idóneo es si tiene síntomas está con la duda acudir con él con el este especialista o con su médico y que le ordene la prueba en algún laboratorio certificado sí de acuerdo vamos con preguntas si usted tiene alguna duda quiere hacer alguna pregunta con mucho gusto nuestro whatsapp cuatro cuatro dos seis setenta y seis cero tres noventa y dos y el teléfono cuatro cuatro dos dos treinta y ocho cincuenta y dos cincuenta y cinco daniel romo de santa rosa jauric un saludo a los amigos de santa rosa los mejores buñuelos los hacen las carnitas las carnitas de santa rosa no bueno eso sí los tragones no se nos va a quitar año nuevo pero el apetito ahí sigue se sabe si debido al alto índice de contagios van a aplicar una nueva dosis de vacuna se está aplicando una dosis vacunal de abdala que es la vacuna cubana hay mucha controversia yo no soy nadie para para negar esa controversia pero vuelvo al punto también que manejamos desde la primera segunda tercera la protección más efectiva más económica es el cubre y el lavado de manos la sana distancia y entender que si estoy enfermo me quedo en casa porque estoy enfermo es impresionante que hay papás que insisten en llevar al niño a la escuela no le limpian la naricita a ver si le dan el medicamento en la entrada de la escuela yo cuando llevaba a mi hija este a la escuela al dinero lo vi no me lo platicaron papás dándole el tempra para quitarle la temperatura y además el antihistamínico para el mojito claro el hijo la está pasando mal está enfermo pero echan un contagiadero porque si los adultos todavía ves al que estornuda así regándola por todos lados o todavía el que estornuda muy educado con la mano acá no es con la mano acá es con el codo porque con esta mano saludamos tomamos cosas y el estornudo de etiqueta le llamaron el de etiqueta sí sí con el abajo del codo por favor aquí para que caiga y se voltea sí 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 y no den mucho la mano de preferencia pues yo creo que lo importante es entender mira se calcula que más o menos nos llevamos las manos a la cara y a la nariz aproximadamente dos mil veces al día por eso es que tengan tienes alergia porque sí y empieza uno a hacerle así y aquí se queda el contacto y cuando hablamos nos tocamos la nariz nos llevamos la mano a la boca por eso es la importancia de entender que estos virus se transmiten también por contacto necesitan células vivas la mano tiene células vivas y si llevo el virus se lavar la cara y me toco la cara porque no me lavé las manos hay posibilidad de que me contagie vamos a una pausa y regresamos con las llamadas que tenemos muchas afortunadamente gracias por comunicarse con nosotros estamos hablando de esta sexta ola de kobe tiene alguna pregunta es el momento de hacerla y bueno vamos con preguntas la señora estherávalos de la colonia satélite que si se puede decir que es menos mortal o menos peligrosa esta sexta ola tenemos que entenderlo de esta manera se aplicó masivamente vacunas y las vacunas no buscaban y esto fue una mala información y bueno ocurre con cierta frecuencia la vacuna no busca evitar que nos de kobe y hay que subrayarlo a un vacunado me puede dar kobe lo que buscaba la vacuna y lo ha logrado es disminuir las complicaciones por kobe de tal forma que si tenemos diez pacientes enfermos de kobe sin vacuna nueve se nos complican y aproximadamente entre cuatro y seis se nos mueren eso es lo que pasaba si con sin vacuna sin vacuna en la primera empezamos a vacunar a los pacientes y teníamos por ejemplo diez pacientes vacunados pero infectados de kobe solamente uno se complicó entonces la respuesta es si es importante vacunarnos si funcionan las vacunas claro pero no para prevenir la enfermedad para prevenir las complicaciones las mutaciones del virus se están presentando y menciono mutación para entenderlo en general todos porque se habla de variantes la variante no es más que un cambio pero cuando hablamos de mutación como que toda la gente tiene muy clara que es esa palabra esos cambios que está presentando el virus han hecho que las nuevas cepas tengan cierta facilidad de evadir la inmunidad de la vacuna es decir las nuevas cepas puede hacer que si tenemos diez pacientes vacunados dos o tres se nos compliquen en lugar de los de en lugar de uno pierde cierta cierta eficacia las vacunas si lo estamos observando qué es lo que se sugiere la revacunación y justo de eso te pregunta rosa y se la saba saba que dijiste zavala algo así de primera de los arcos que qué tan efectiva es la vacuna cubana es lo que mencionábamos hace un momento está en controversia la utilidad de la vacuna pero hay otras vacunas el problema es que en méxico el control que se hizo vacunal nos limita en cuestión del derecho de decidir qué vacuna me pongo no tenemos otra y además vas a ir a tal lugar a ponértela mientras que en otros países escoges escoges incluso donde ponértela en méxico no tenemos esa facilidad es importante este mencionarlo no tenemos información confiable o completa sobre la vacuna abdala que es la cubana la oms no ha emitido ninguna recomendación sobre la vacuna abdala de hecho refiere que no debe ser una vacuna aplicada hasta que no se completen los estudios y la verificación internacional no quiero caer en controversias el asunto es es lo que hay y por ahí tengo entendido que por ahí en alguna municipio del país todavía hay algunas astrazeneca que está aprobada todavía hay algunas pfizer pero la realidad es que lo que hay en méxico es abdala abdala ok que creo que eso contesta pues hoy será la siguiente pregunta que si las otras vacunas que están aplicando que qué tan efectivas son para la sexta ola pues es que no están aplicando en méxico no y en eeuu por ejemplo se reformuló la vacuna de Pfizer que también lo habíamos hablado que tarde o temprano se tendrían que reformular esas vacunas ahorita Pfizer tiene la vacuna que se denomina bivalente en qué consiste esta vacuna tiene la cepa original del covid y tiene este inmunidad contra la cepa de ómicron pero hay subvariantes ya de ómicron por eso es importante si tendríamos que estar hablando de revacunar a la población ¿crees que se dé? yo esperaría que sí se dé porque es una forma también de evitar las complicaciones pero está en nosotros insisto en la frase sí sí es cierto porque no podemos estar sujetos a ver qué vacuna nos traen o cuál está aprobada o si hay o no hay vacuna como dijiste tu cubrebocas sí sí lavarse las manos cubrebocas no tumultos si entendiéramos esa parte desde la segunda tercera ola la hubiéramos entendido cuando andábamos con el terror de que no han sacado la vacuna y todavía no hay vacuna lo comentamos si te pones el cubrebocas y evitas ciertas actividades económicas de riesgo sin el uso del cubrebocas podríamos controlar esto el cob y se pudo haber controlado y acabado y si aparece el cob y todo como decía todo una gripita no es una gripita ya se vio que no es una gripita pero podríamos este tenerlo mayormente controlado las vacunas ayudan muchísimo evitan las complicaciones de los pacientes si no evitan que te contaste exacto pero un muerto por una enfermedad son demasiados muertos hay que tener cuidado y además si ese muerto está cerca de ti es más no porque a veces pensamos allá en china no acá la frase la frase correcta es un muerto son demasiados muertos para una familia por supuesto por supuesto qué frase que barba dolorosamente cierta sí completamente ingrid aguirre de carreta saludos al doctor excelente infectólogo que le salvas gracias muchas gracias y bueno pues si te conocemos de años benito y sabemos este lo excelente que eres como médico lo profesional lo ético y de verdad muchas gracias un reconocimiento a tu trabajo a tu trayectoria a tu seriedad y profesionalismo en donde te encontramos en un teléfono hospital ángeles de querétaro el consultorio es el 4 4 2 1 92 30 88 terminaciones 89 y 90 1 92 30 88 con terminaciones 89 y 90 89 y 90 en el hospital ángeles de querétaro de querétaro de consultorio trescientos treinta trescientos treinta muchísimas gracias al contrario muchas gracias gracias y que no nos infectemos vámonos con el si días esto de armonizar los ambientes me gusta vamos a ver cómo lo podemos hacer ya sanamos el cuerpo ahora hay que sanar las emociones hay que sanar la espiritualidad y qué mejor que él si días de caricia del cielo que me encanta tenerla de invitada esta mañana cómo está mía hermosa es un placer de verdad es un placer estar aquí con juntas nos conocimos en ese mes radio con beto escárcega que le mandamos un cariñosísimo saludo y la verdad es que hay una química especial entre tú y yo que me encanta de sin duda de verdad y entonces vamos a hablar de esta sanación espiritual pero también de cómo armonizar los ambientes fíjate que es súper importante justo ahorita escuchando al doctor cosa súper interesante para mí es parte fundamental sanar el cuerpo no tenerlo en armonía pero finalmente es como el tripié de nuestras cámaras tenemos el cuerpo físico el cuerpo mental y el cuerpo espiritual entonces que también son dos patitas fundamentales para el ser humano entonces ya vimos la parte física que hay que hacer cómo hay que estar cuidarnos etcétera pero la parte emocional donde donde está todo esto que sentimos todo esto que compartimos lo que también accionamos y sin duda la parte espiritual es pero importantísimo en la vida entonces cómo hacer cómo armonizar cómo encontrar ese balance en esas tres patitas no no importa lo que creas si eres católico cristiano budista no estamos hablando aquí no estamos hablando de ninguna en ningún momento exactamente de ninguna religión sí la espiritualidad es algo que llevamos dentro es esa chispa divina que llevamos dentro todos y que de pronto queremos hacer que que se expanda justo ahorita posteando un poco de había un mucho color alrededor de mí y puse que bien se te ve el color del entorno cuando tú sabes que tú eres luz y color también porque todo cuando tú estás en equilibrio cuando tú estás en este balance sin duda todo lo demás en todo lo demás se refleja por ahí hay una frase que dice como es arriba es abajo entonces si no estás bien cómo vamos a tener el asunto aquí es porque en la parte física en nuestro cuerpo físico si dices bueno estás enferma te duele el estómago etcétera te tomas este chochito pero este medicamento pero en la parte mental en la parte emocional que creo que es la pata donde más cogeamos que hacer como armonizarnos como sanarnos fíjate que lo más importante es comenzar a hacernos conscientes una parte fundamental es cuando yo tengo una sensación en mí una emoción es buscarle su nombre y apellido porque porque normalmente una tristeza también de pronto la enfocamos como enojo no estoy frustrado me enfoco en el enojo y total que todo lo voy enfocando en diferentes emociones y entonces es cómo se siente en realidad la frustración cómo se siente en realidad la tristeza la depresión estoy ansioso estoy desmotivado que es lo que siento porque también por ejemplo las personas que que han vivido alguna traición hay sensaciones corporales hay sensas sensaciones emocionales y hay un quiebre también se puede sentir un quiebre espiritual entonces hay que buscar esas emociones que nos están rigiendo y darles nombre y darles el nombre porque no puedes decir me siento quien sabe cómo no sé cómo me siento o me siento rara o tengo ñañaras no las ñañaras me da mucha risa pero es que es que es eso no sé cómo me siento y cómo puedo ayudarte no evidentemente en consulta en consultorio vamos desmenuzando todo eso y vamos encontrando la raíz y entonces eso es lo más importante que te vayas conociendo un momento de crisis es el mejor momento para conocerte sí el mejor momento es una oportunidad maravillosa de mirarte de voltearte a ver de crecer de amarte más si no tenías tu amor propio si lo tenías por los suelos es el mejor la mejor oportunidad para estar o sea no le tengamos miedo a esas crisis no donde te sientes mal en donde fuiste víctima de una traición como mencionabas en donde a lo mejor te quedaste sin chamba en un duelo claro claro un aspecto una pérdida importante para ti que te hace pedazos puede ser de cualquier índole no te moviste como decías tú de trabajo compartiste este perdón cambiaste de ciudad o sea muchísimas cosas que sin duda esto pues te lleva a desbalancearte y hay un quiebre todos los días vivimos una toma de decisiones y nos lleva a un sí y aún no entonces pero esas de repente no las sentimos tan fuertes tan duras pero pues finalmente todos los días tomamos decisiones no pero que las decisiones que tú tomes también sean desde la paz y desde la calma que cuando estás en crisis es lo que menos tienes ya lo sé pero entonces hay que ahí es donde buscar 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 porque para poder tomar una buena decisión yo necesito estar sereno para tener la claridad y poder tomar la mejor decisión dejar que el agua turbia se calme para poder ver el fondo de la cubeta no claro y entonces ver qué es lo que está sucediendo y normalmente tomamos decisiones cuando estamos muy enojados ahora sí es la última vez que me lo hace o muy eufóricos y el resultado no es el mejor no sea calma tranquilidad y piensas bien las cosas se bajan las aguas van tomando su nivel y entonces sí puedes tomar así es pero tú nos puedes ayudar mucho en este asunto de ángeles que haces en una consulta le dices ángeles y casi revoloteas y le salen las alitas suspiro qué son para ti los ángeles y cómo nos puedes ayudar si llegamos a una consulta contigo en este tema de ángeles mira los ángeles son los mensajeros de tu divinidad los mensajeros principales son seres de luz que creamos o no están asignados para cada uno de nosotros creamos o no o sea quien diga yo no creo en eso no importa siempre hay como ese pepito grillo esa vocecita interna o externa siempre hay señales alrededor de nosotros que siempre nos van a permitir guiarnos acompañarnos protegernos sanarnos también entonces en una terapia con ángeles justo que vamos a la búsqueda de esa raíz de lo que me está provocando pero con los ángeles es mucho más generoso es mucho más amoroso ellos te toman de la mano que nos vamos todos de la mano a una sanación porque finalmente pues todos buscamos el bienestar y entonces ellos al ser esta luz divina pues obviamente van a querer lo mejor para nosotros también cuando necesitan se jala la hora un jaloncito de orejas por supuesto pero en el sentido sabes es como yo siempre les pongo este como papás como mamás queremos lo mejor para nuestros hijos porque creeríamos nosotros que ellos son nuestra divinidad lo quisiera de una forma totalmente distinta entonces en una sesión evidentemente entramos en un estado meditativo consciente yo les digo que no hay necesidad de otra cosa hacemos unos viajes preciosos donde visualizamos nos hacemos conscientes de nuestro cuerpo conscientes de nuestra energía de nuestra fuerza de nuestro poder de nuestra gran capacidad de sanar entonces ahí no es que yo lo haga por ti tú lo vas a hacer por ti porque vas a descubrir tu poder y entonces los ángeles te van a acompañar y ellos lo que hacen es mostrarte el camino de una forma generosa abundante amorosa olvídate o sea no son terapias trato de ponerlo un poco en comparación como el con con el psicoanálisis perdón que te sientas y vas a estar horas enteras y años y no sé cuánto tiempo a veces tenemos una conversación eh previo a hay una conversación que te gustaría trabajar no claro como tuya con el paciente sí sí ya con el paciente nos presentamos cosa que yo agradezco porque normalmente las personas que llegan la mayoría no las conozco y entonces llegan en una confianza excesiva anticipada pero es porque normalmente nos van guiando y vamos encontrándonos con las personas yo siempre le pido a dios oa mi divinidad con quien yo pueda contribuir a su sanación claro sabes y para mí eso es maravilloso ahora cambiando de tema de las terapias de ángeles cómo armonizamos la casa la oficina la escuela cómo armonizamos un ambiente oye fíjate porque ahorita acaba de sucede de ser el año nuevo sí y muchos este saumearon o pasaron inciensos lo más importante es el orden si tú tienes orden en tus cajones en tu closet en tu cocina por favor cocina limpia ordenada a lo mejor mi cocina es una cosita de este tamaño no importa en orden claro en orden limpia sabes que constantemente estés preocupada o preocupado por esto pero no en tampoco en el exceso que tú tengas un orden esa es la una de las mejores formas otra permanentemente ten una vela blanca una veladora blanca o del color que finalmente tengas en casa pero enciende siempre la luz en casa no tienes ahomeador no tienes este tu copalito o algunas hierbas no te preocupes con tu vela o varitas de incienso como vas a hacerle vas a ir alrededor de tu casa y con un incienso tu vela una brisa por supuesto pues esa por supuesto que yo se los puedo proporcionar también pero este lo más importante también es la intención de la armonización siempre y cuando hace una armonización cuando ya haya otro tipo de energías yo sí recomendaría que nos expertos sí para que hagamos bien una limpieza un trabajo de limpieza no es energética que es me encantó esto del orden porque hay muchas personas que les cuesta o nos cuesta trabajo mantener el orden o ya ya por fin ya está todo como debe de ser y al ratito parece que cayó una bomba que dices pero acabo de acomodar mi cajón mi closet o sea en qué momento tiene algo que ver el orden de los cajones de la cocina etcétera con el orden mental o emocional pero en su totalidad ok como estás afuera estás adentro hace rato dijimos arriba abajo aquí también afuera adentro siempre entonces siempre eso va a ser tu reflejo ahorita venía no lave mi auto el fin de semana entonces yo venía no ahorita que salga del programa de ame bueno me voy a ir a desayunar pero de ahí me voy a ir a lavar mi coche es que para mí también es súper importante que mi auto esté lavado es el darle el lugar también a mi auto porque él es el que me trae y me lleva a todos lados entonces esto te permite tener este orden en todos los sentidos y fíjate que los japoneses que yo admiro muchísimo como cómo funcionan lo primero es el orden y después es la limpieza los niños en en kinder no aprenden nada más que a limpiar su espacio ya tenerlo ordenadito ya cuando tienen muchos años más cinco seis o siete creo empiezan a aprender letras bueno garabatos como se llamen sus signos y empiezan a aprender a leer y escribir pero lo primero es en tu vida tiene que haber orden es la primera lección de los japoneses y deberíamos nosotros aprender aprender ellos tienen una filosofía increíble que su ikigai el ikigai te lleva también al propósito de vida y para empezar justo en tu ikigai en tu propósito de vida es comienza con orden y limpieza y no es como se llamaba pero sí es maravilloso ellos orden y lecciones impresionantes que podemos tomar nosotros también en cuenta por eso decíamos no importa en lo que creas claro tú trata de siempre ir por tu equilibrio por tu bienestar sin poner la pata en el cuello a nadie creo que eso es lo más importante busca búscate a ti mismo búscate a ti misma busca si necesitas ayuda pídela es de valientes hacer claro y si necesitamos ayuda de la parte del cuerpo físico pues vamos al médico como es posible que la parte emocional a veces nos dejamos por años y hay personas que te dicen pues estoy deprimida como siempre no si no es normal estar deprimido un estado crónico ya es horrible claro claro y se necesita ayuda y hay que buscarla en donde te encontramos ay ya me gracias en facebook instagram en caricias del cielo y ahí ahí estoy en tiktok estoy como el si días ahí de pronto comparto hay varias cositas y pues feliz de la vida muchísimas gracias y bueno si me en mi whatsapp 4 4 2 4 2 6 4 4 3 no no muy rápido me quedé en 4 4 2 a ver otro 4 4 2 4 12 6 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 ahí está el whatsapp para que también te hagan una consulta que podemos hacer por favor ahí te hacemos biomagnetismo conoterapia meditación eh points of view tenemos muchísimas certificaciones no tienes que venir a explicar muchas cosas pues el día que quieran también les puedo traer un oráculo y les compartimos mensajitos sí sí claro los dices así cosas claro les compartimos que nos escriban y compartimos mensajitos de inicio de año me parece muy bien para la próxima gracias gracias muy muy feliz gracias igualmente hacemos una pausa está usted de aquí en confianza con amelia no se vayan regresamos pasen querétaro pasen confianza y es marco pase el que nos acompaña esta mañana maestro en neurociencias cómo estás bienvenido de maravilla gracias gracias por invitarme y gracias por estar aquí pues gracias a ti porque estamos iniciando año estamos empezando que si los objetivos que si las metas que si los deseos que yo les digo los deseos se me hace como que ahí se va a aparecer la lámpara de aladino no deseo muchas cosas pero creo que objetivo es un poquito más como que lo podemos visualizar más y como que me comprometo más y no es que de afuera llegue alguien a cumplir mis deseos así es si vamos a hablar acerca de los objetivos el día de hoy pero antes de empezar con los objetivos me encantaría tocar el tema de la misión si yo estoy convencido de que todos tenemos una misión de vida por es por algo estamos aquí en esta época en en este siglo en este país en este estado entonces cuál es la misión lo que nos debemos de preguntar ustedes tienen clara su misión ya saben cuál es la misión de su vida podemos tener varios tipos de misiones no por ejemplo una de las misiones de mi vida es ser padre y formar seres productivos seres que vengan a aportar positivamente esta sociedad que bonito ahora pero lo que pasa que muchas veces cuando los hijos terminan su proceso de formación y se van nos quedamos como ya acabé y ahora y ahora y ahora que hago no sí y ahora qué pasó no sé si conoces personas que están así en la actualidad o sea que ya no saben ni qué hacer el nido vacío les pega pero durísimo porque dicen pues yo nací para ser mamá me formé para ser mamá fui mamá o papá y ya se fueron y entonces yo ya que no soy me desaparezco quién soy yo entonces es muy importante el que nosotros descubramos la misión y esto se puede descubrir mucho por los talentos de los que hemos sido dotados sí qué tipo de talento tengo y puedo encontrar mi misión por ejemplo digo mi caso personal mi misión es compartir el tema de las neurociencias en donde yo pueda conferencias cursos en el afortunadamente estoy aquí en tu programa tan exitoso entonces eso es lo que eso es lo que esa es mi misión sí aparte evidentemente soy papá sí tuve la oportunidad de formar tres hijas maravillosas que son son seres que aportan a la sociedad es muy importante pero yo debo tener una misión personal sí que para no quedarme así como 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 sonámbulo digo yo estando por la vida y no sé ni a dónde voy si no si yo determino mi misión si yo la descubro porque muchas tenemos que descubrirla y pues entonces si puedo pasar ya trata a trazar objetivos sobre la misión que yo tengo entonces antes de trazar objetivos necesito pensar qué herramientas tengo en mi vida para poder determinar mis objetivos sí porque muchas personas dicen ah pues voy a voy a hacer este objetivo en este año no pero como que no está muy claro como que no se pone una serie de de lineamientos para cumplir esos objetivos y eso quiero que platiquemos también el día de hoy si te parece claro porque sí perdón la pregunta sería no todos estamos hechos para la misma misión claro y no todos tenemos los talentos necesarios para los mismos objetivos exacto yo quiero cantar y me pongo el objetivo de este año voy a no no voy a cantar ya lo intenté no no es lo mismo me encantaría pero no entonces también tienes que ver y hacer un análisis de tus talentos ya de para que eres buena para que basándote en esto digas bueno entonces estos son objetivos definitivamente y nos encontramos que yo creo que en el 95% de las veces el talento está ligado con la misión por eso yo siento que desde ahí arriba nos dotaron de algún tipo de talento de alguna virtud muchas veces las personas tienen virtudes que deben de explotar pero estoy estoy convencido que cuando eres dotado de una virtud tienes un compromiso social muy grande todos no marco no tenemos todos una virtud sí 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 a lo mejor uno se les nota más que a otros sí claro sí todos son todos somos genios en algo buenos en algo hay genios musicales etcétera este concepto de las inteligencias múltiples sí que por ejemplo lo que tú dices ahorita va hay un tipo de inteligencia que es la musical sí que es un tipo de inteligencia que ya nacen con ellos yo tengo un nieto que tiene dos años el precioso y a los dos años le encanta sentarse a ver un concierto de de música clásica no es muy frecuente que no es normal entonces hay un talento ya de de música no otros traemos talentos de por ejemplo de inteligencia emocional otros tienen talentos de científicos deportes de deportes de lenguaje de de muchos lo ves desde primaria no cuando en que eres bueno entonces yo creo que es un análisis que también vale la pena para para que soy buena y una cosa importante que ya hemos comentado en el programa cuando los papás detecten el talento de los hijos hay que impulsarlos claro hay que impulsarlos por ejemplo yo 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 ponía el caso de que si el niño anda mal en matemáticas pero es bueno en física pues normalmente lo metemos a clases de matemáticas cuando deberías de meterlo en física entonces impulsar los talentos es muy importante bien entonces qué tenemos que hacer pues es definir objetivos yo ya tengo identificada mi misión si tengo que definir qué objetivos voy a cumplir para que para potenciar mi misión entonces qué podemos hacer primero primero cuestiones que tenemos que es que estar que estar detallando no y ojalá los que estén en casa pudieran escribir lo que vamos a platicar que es muy importante punto número uno es este objetivo que tienes es positivo o sea es lo que te debo es de preguntar no por ejemplo te voy a poner un caso oye pues yo me quiero comprar un carro de lujo sí pues qué padre que qué padre objetivo pero es positivo sí qué beneficios o qué perjuicios va a traer a tu vida comparte un carro de lujo a lo mejor vas a hipotecar tu vida por tener un carro de lujo entonces ya no fue positivo ya no fue positivo si no es un objetivo negativo ahí debemos de empezar qué tan positivo es ese objetivo que me estoy tratando por ejemplo hay personas los los objetivos clásicos de de inicio de año cuáles son bajar de peso dejar de fumar y hacer ejercicio los que fumando sí 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 ese es clásico por ejemplo si hay personas como las personas que padecen de bulimia de anorexia que quieren bajar de peso eso no es positivo sí cierto entonces ahí es una cuestión negativa los tengo que analizar muy con mucha claridad si el objetivo que me estoy tratando es positivo si bien otra cuestión me va a hacer crecer va a ser ese objetivo que yo crezcan de manera personal está para como tarea por eso les comento de que de que vayan haciendo esta lista si esta lista de análisis es un análisis de objetivos es positivo es positivo me va a hacer crecer me va a hacer crecer de qué manera va a transformar mi vida este objetivo que estoy teniendo o a lo mejor me doy cuenta de que no me va a hacer crecer y me va a complicar mi vida sí entonces esto es esto es muy importante también el siguiente punto también que es fundamental es preciso el objetivo que te estás formando o sea el que lo que está estableciendo lo tienes claramente definido sí porque hay muchas personas voy a bajar de peso no no cuánto no cuánto cuántos kilos vas a bajar cuánto tiempo eso es precisión y en cuanto tiempo es ahorita ahorita vamos a abordar eso entonces es muy importante es preciso tercer tercer punto cuarto punto lo que estamos comentando ahorita es medible lo puedes medir o sea por ejemplo lo que comentamos ahorita voy a bajar de peso no 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 cuántos kilos vas a bajar de peso sí y cuál es tu peso ideal aquí llegaríamos a eso no y cuál es el peso ideal que debes de tener para que tengas ese objetivo y cuántos kilos vas a bajar sabemos tú en tu programa habrás hablado mucho cerca de esto o sea no es bueno bajar de un trancazo si sabemos que no es bueno hay que hacer toda una programación para bajar de peso bajas rápido subes rápido así es exactamente yo tengo un amigo que él no podía bajar de peso y lo que hizo dejar de comer y nada más tomaba agua durante 20 días y trajo problemas de salud fuertes entonces es medible ese sería el cuarto punto si lo puedes medir porque lo que no se mide no se puede evaluar correctamente entonces ese sería el cuarto punto y algo que es maravilloso vas a asumir con plena responsabilidad el logro de ese objetivo lo vas a asumir con plena responsabilidad yo hablo mucho en mis cursos acerca de la responsabilidad que debemos ser responsables de nuestra vida que debemos ser responsables de todo lo que hacemos y vas a vas a asumir con plena responsabilidad ese objetivo o sea lo estás analizando lo estás analizando y sería muy importante que lo escribieras escribes tu objetivo y lo firmes asumiendo esa responsabilidad ándale nada de firmas sino nada de palabra lo vas a poner por escrito y lo vas a firmar si bien es ese sería otra otro punto importante otro otra cuestión hemos hablado también aquí en tu programa acerca de la motivación sabemos que hay dos tipos de motivación si lo recuerdas la intrínseca que viene de aquí adentro y la extrínseca que es en la zanahoria que nos pone entonces la más importante la más importante para mí es la intrínseca así que salga de adentro ese objetivo que tienes te está motivando es no o sea te motiva es motivacional para que lo logres o te va a contaminar o te va a bloquear o sea eso es muy importante lo que los objetivos de mi vida me tienen que motivar y sobre todo de manera intrínseca sí que yo me sienta muy satisfecho con el objetivo que estoy desarrollando con las metas que estoy desarrollando y con el objetivo que voy a cumplir y aquí podría hablar un poquito acerca de las metas nos van a llevar a alcanzar un objetivo o sea que son como etapas metas son como etapas para alcanzar un objetivo porque muchas veces se maneja así que de maneras y similar no metas igual así es no las metas nos van a perder llegar al objetivo por ejemplo yo puedo tener una meta de bajar un kilo a la semana y esa es una meta y mi objetivo es bajar 10 kilos eso la meta el objetivo es bajar 10 kilos la meta es un kilo es un kilo por semana esa es mi meta bien eso es muy importante también y tienes que hacer una lista muy detallada de todos los beneficios que vas a tener al cumplir con ese objetivo estamos hablando de un solo objetivo porque luego nos vamos a pongo 10 objetivos o 10 metas o 10 deseos y me parece que son demasiados vámonos de uno en uno y este ejercicio que nos sugieres es de uno en uno claro de uno en uno por cada uno de los objetivos que vayan vinculado a tu a tu misión acuérdate sí que eso es importante que es importante que vaya esa lista detallada o sea sabemos en neurociencias que al escribir las cosas sí como que iluminas al cerebro sí eso ya se sabe es muy importante el escribir sí entonces escribe detalladamente todos los beneficios que vas a tener al cumplir ese objetivo pero también escribe qué consecuencias puede haber al cumplir ese objetivo detalladamente por ejemplo no sé vamos a hablar hoy mi objetivo este año es divorciar sí a bueno pues que qué beneficios vas a tener y qué consecuencias vas a tener claro sí o sea tienes que también medir muy bien las consecuencias estamos hablando acuérdense de análisis de objetivos estamos analizando los objetivos y tienes que medir las los beneficios y las consecuencias de de este objetivo que que vamos a tratar de cumplir sí y otra cosa importantísima define claramente la estrategia que vas a seguir para cumplir o sea haz un plan detallado de cómo vas a cumplir ese objetivo esta estrategia puede ser movible la podemos cambiar si no me funciona por este lado a lo mejor que dije que voy a bajar un kilo a la semana pero no está funcionando entonces cambio la dieta voy con otra nutrióloga voy a un médico o sea si lo podemos cambiar definitivamente como no lo logré la primera semana ya y para el año que entra a ver si bajo de peso entonces sí claro no ser tan estrictos porque nos causa mucha frustración en no cumplir los objetivos pero fíjate que aquí es muy importante este análisis que estamos platicando si nos vemos una un análisis profundo lo que estamos haciendo de los objetivos tal vez este análisis nos va a llevar a definir una estrategia clara que no vamos a estar cambiando porque pienso que con todo el análisis estamos haciendo esa estrategia ya está muy definida sí o sea no no nada pues voy a ir con este médico y a lo mejor como dice me si no me resulta voy a cambiar con este otro es esa es la importancia de este análisis ya lo analizamos previamente estoy analizando a profundidad mi objetivo y va con base en eso defino una estrategia antes de tomar las decisiones y de saber por dónde nos vamos a ir y defino esa estrategia y cuáles van a ser las herramientas que me voy a hacer llegar para para ese para las estrategias por ejemplo yo me acuerdo un amigo que tenía que todos los años decía no ahora ahora sí voy a hacer ejercicio sí y se y se compraba sus tenis nuevos se compraba sus sus fans nuevos y todo y nunca hacía empezaba empezaba y de repente se venía abajo no bueno entonces esas son las herramientas bueno que tengo que llegar pero sobre todo lo que yo hablo la transformación está aquí claro porque si no puedes tener los fans de dos mil dos mil uno dos mil dos no es necesario tener los super equipos para hacer ejercicio no es necesario tener los super tenis o el super pants si no todo está aquí todo está es la decisión que la decisión independientemente de la ropa que uses a claro claro la la decisión que tú tomes para 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 cumplir ese objetivo sí y otra cosa importante lo que comentabas también hace un momento o sea define tiempos sí cuándo vas a iniciar sí cuáles van a ser las etapas que te van a llegar para a ese objetivo y qué tiempo vas a estar determinando lo que yo hablaba de las metas sí en este en este objetivo tienes una primera meta tienes una segunda meta en qué tiempo se van a estar logrando para que lo vayas controlando y cuándo debes de alcanzar el objetivo en qué tiempo vas a alcanzar el objetivo a lo mejor puede haber imagínense oye yo yo tengo el objetivo de la preparación lo que estábamos platicando hace un momento oye pues quiero hacer una maestría sí bien cuando voy a iniciar esa maestría y no es un objetivo de este año sabemos que una maestría te va a llevar dos tres años y yo a lo mejor hasta cuatro si tienes mucho trabajo y no puedes desarrollarle en el en un tiempo corto no bueno pero pero cumplirlo y cuando por ejemplo cuando cumples algo común tan importante como una maestría un doctorado cuando terminas dices guau lo logré lo logré una satisfacción que no se compara claro claro y entonces yo hablo que en en este proceso de las metas te tienes que ir premiando te tienes que ir premiando con lo que más te guste dependiendo de tus de tus de tus gustos no obviamente entonces vete premiando vete motivando sí y ve viendo todos los beneficios que estás alcanzando por ejemplo hablando de una maestría hoy estoy teniendo tales conocimientos cada vez estoy creciendo personalmente sí y que te vayas motivando y cuando llegues al término y logras el objetivo la fiesta no la gran la gran satisfacción que padre premiate premia es que justo le decía que quería estudiar pero me da este un poco de pavor el tema de la maestría pero pero sí casi que me vas a convencer con esto y hablamos de maestría pero puede ser tomar el curso que ustedes quieran aprender un idioma o aprender tener una actividad que se pueda gustar aprender a tejer yo me acuerdo que me fui a tomar clases de tejido y cuando aprendí hice el primer suéter que me quedó rendo era una satisfacción sea pues sí las mangas son muy largas porque son como bufandas les decía yo pero pero yo lo hice yo lo aprendí y me esforcé y el premio es padrísimo y es un premio de adentro nadie está premiando por hacer algo donde te esforzaste y eso va a ser muy automotivante y la cuestión del amor propio que yo hablo mucho sí el que te amas profundamente y tú te amas profundamente sobre todo cuando que cuando te admiras sí esa es una de las bases de la de lograr objetivos te hace admirar claro 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 es que bárbara yo cumplo un objetivo dices que padre no sí el suéter quedó feo pero lo logré sí sí se pudo otra cosa muy importante es nada es difícil debemos de quitarnos de la palabra eso de difícil simplemente nos va a llevar un poco más de tiempo lograr claro yo creo que eso nos pasa cuando llegas a cierta edad y que nos han metido y que en neurociencias tú nos has enseñado que no importa la edad lo aprendes aunque te puedas tardar más pero que no importa y las neuronas y las conexiones neuronales pero tenemos los de cierta generación muy metido al asunto de ya no estás en edad ya te pasó soledad de aprender no sea tocar guitarra o aprender una actividad nueva y la verdad es que pues tocarás muy mala guitarra pero puedes aprender no hay cualquier actividad la puedes lograr yo tengo un ejemplo maravilloso en mi vida que es mi suegra sí ella cumplió en octubre 90 años y ahorita está aprendiendo italiano me encanta me encanta eso ese es su objetivo siempre debemos de tener objetivos en la vida 90 años está aprendiendo italiano es una maravilla yo me la vacilo porque seguramente traes un novio italiano que no nos has dicho claro y quieres aprender italiano para conquistar claro pues sería una motivación maravillosa por lo que sea pero está activando las neuronas el asunto es no quedarte como estás porque finalmente no te quedas como estás si no vas para adelante vas para atrás o evolucionas o involucionas entonces el que no hace nada el que no tiene objetivos en la vida pues va para atrás pues va como sonámbulo digo yo sí o sea como que a dónde voy no si no tienes un objetivo es como como un barco en lama en el mar sin sin timón sin timón así para para dónde quiero ir a donde te lleve la vida y luego te quejas que te lleva a lugares donde no querías es que yo no quería ir aquí bueno pero porque estoy aquí no porque estoy aquí porque estoy metida en un vicio porque compro la relación necesito porque estoy metida en una relación tóxica y que difícil salirte de una relación tóxica no se ve con muchísima frecuencia bueno yo creo que tú en consultorio lo debes ver yo creo que son las cosas que más trabajo cuesta desenganchar y eso mucho son conductas aprendidas y claro en esta casa en esta familia no hay divorcios eso no hemos oído o la religión o por tus hijos o que van a decir lo que quieras pero no estoy hablando de que estamos a favor del divorcio simplemente si estás en una relación tóxica ahorita hablaba con el doctor de una persona que está enferma físicamente ya está enferma físicamente y todo empezó por un estrés terrible por una pésima relación que tiene en casa entonces cuando ya te está dañando de más bueno tomar decisiones es importante no es fácil no es nada fácil no claro pero a veces hay que tomarlas si hay que tomar decisiones otra cosa que que nos va a beneficiar mucho en el cumplimiento de nuestros objetivos le llamamos el tablero de los objetivos es decir tener un tablero que lo puedes poner junto a tu cama si en donde estás determinando todos los todas las cuestiones que hemos estado platicando por ejemplo de ya lo vimos de que sea preciso de que te haga crecer de todas estas cosas las vas a poner tiempos en que vas a cumplir este objetivo y ese tablero tenerlo ahí tenerlo ahí y junto a tu a tu cama por ejemplo o si quieres ponerlo en tu oficina pues en tu oficinas tienes una oficina pues hay poner ese tablero y cómo vas cumpliendo con las metas para que no te va recordando lo que te va a motivar te va a motivar unas cosas muy importantes te va a motivar y te está recordando efectivamente sabes que ahí está el ese objetivo que estás este ya ya tienes ya tienes esta meta que te quedaste de cumplir en tal fecha y se está acercando la fecha y te está motivando y está recordando y eso y eso te va a ayudar te va a ayudar a que vamos a echarle ganas para para sacar este objetivo claro también yo te yo te hablaba de que una vez que hiciste el análisis una vez que que documentaste todo esto del objetivo quieres cumplir fírmalo fírmalo es tu compromiso es tu quieres compartir ese objetivo con los demás de si miren este es el objetivo que 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 me he trazado sí y está afirmado sí y entonces también estás subiendo un compromiso más fuerte le das mucho más le das mucho más claro sí muchas veces pasa con los médicos no que vas vas con un médico para bajar de peso sí y el médico estás asumiendo un compromiso con el médico no y el médico te va a a zarandear si no estás logrando el objetivo no y es un poco esto fírmalo y compártelo con los demás y a mí me gustaría terminar nada más con con esta cuestión o sea tú sabes que soy coach si dentro de este este estudiado en neurociencias o neuropsicólogo pero también soy coach y soy presidente del colegio de coaches de querétaro entonces si necesitas de un de de una compañía profesional para estructurar lo que hemos platicado aquí hazlo busca un coach que te que te pueda ayudar como yo digo el coach la a diferencia del psicólogo el psicólogo te va a ayudar a reconciliar tu pasado y el coach te va a ayudar a construir tu futuro esa es la diferencia entre un coaching psicólogo los muchos de lo que lo que lo que estamos hablando ahorita puede ser una ayuda profesional con un coach para que te permita identificar tu misión y lograr todos los objetivos que te estás planteando marco paz como siempre te agradecemos muchísimo todas estas recomendaciones y de un profesional pues qué mejor en dónde te encontramos mi correo es paz en querétaro arroba yahoo punto com punto mx y ahí me pueden localizar vas en querétaro muchísimas gracias al contrario y feliz año para todos y tracen objetivos que los y cúmplan los sí por supuesto que sí que es lo más importante tecnología para adultos mayores vamos a ver qué nos va a enseñar manolo en la red en esta ocasión vamos contigo gracias hola soy manolo y esto es en la red en estas fechas en las que muchos nos reuniremos y estaremos en familia quiero compartirles algunas recomendaciones para ayudar a los adultos mayores para que saquen más provecho de su celular acercar a los adultos mayores a dispositivos como los smartphones así como computadoras o tabletas les permite afrontar el rezago digital con el que muchas veces tienen que lidiar y tener así la posibilidad de adaptarse a la realización de nuevas actividades un estudio publicado en la revista mexicana de enfermería señala la importancia de enseñarles a relacionarse con este tipo de herramientas y acompañarlos en el camino de su inclusión digital según este reporte de las y los adultos mayores encuestados 66.8 por ciento señaló que cuenta con un teléfono inteligente pero casi el 51 por ciento mencionó que no tiene conocimientos suficientes para usarlo lo que refleja que la barrera principal es la necesidad de familiarizarse con las herramientas tecnológicas comprometido con ayudar a reducir la brecha digital y tiene méxico compartió algunos consejos para ayudar a las personas adultos mayores a utilizar un smartphone por ejemplo ajustar el tamaño de fuente uno de los problemas más comunes es la poca elegibilidad de algunos elementos como los mensajes o los nombres de las aplicaciones por el tamaño reducido de las letras esto puede arreglarse fácilmente desde la configuración del dispositivo lo que será de gran ayuda para las personas con algún problema de visión o débiles visuales utilizar aplicaciones específicas para mejorar la lectura en general para los dispositivos con sistema operativo android es posible instalar algún launcher o lanzador diseñado para ser empleado por personas de edad avanzada estos normalmente incluyen iconos más grandes y botones con acceso directo a las principales funciones en el caso de ios se recomienda configurar la versión de zoom dentro de la configuración de accesibilidad lo que permitirá moverse por la pantalla ampliada preguntar por preferencias y ofrecerlas es decir preguntarle a nuestro familiar cuáles son las actividades o tareas más frecuentes que realiza para nosotros saber cómo les podemos ayudar en automatizar o facilitar algunas cosas ya que ellos no aprovechan funciones por desconocimiento de estas por lo que puede ser útil señalarles otras funcionalidades del teléfono como aplicaciones para escuchar música donde sintonizar una estación de radio o donde ver vídeos para ello podemos ayudarles a crear listas de reproducción configurar sus estaciones favoritas o ayudarles a buscar canales de su interés y enseñarles a entrar a ellos muéstrales también cómo funciona la cámara y cómo pueden compartir imágenes o vídeos que hayan capturado a través de la mensajería instantánea es decir a través de whatsapp etcétera información y uso de apps bancarias para quienes tienen tarjetas de débito o crédito puede resultar complicado el uso de las aplicaciones de banca en línea por lo que puedes ayudarles a configurarlas y explicarles cómo funcionan facilitando así la realización de transacciones esto les brinda la independencia y pueden ayudarles a prevenir fraudes pero la recomendación más importante es que tengamos paciencia y la voluntad de apoyar a la la gente grande que más queremos estas fechas son oportunidades inmejorables para estar cerca abrazarnos darnos cariño y afecto para compartir emociones platicarnos nuestros sueños deseos anhelos aprovechemos estas fechas y toda oportunidad para expresar nuestro amor y cariño a través de la ayuda a nuestros tíos tías abuelitos que por pertenecer a una generación distinta a la nuestra desconocen muchas ventajas y beneficios de la tecnología por lo que ayudarles a darles tips facilitar alguna actividad o automatizar algunos procesos serán invaluables para todos todos ellos tienen un conocimiento limitado de la tecnología sobre todo los teléfonos inteligentes o smartphones entonces esto les va a servir muchísimo por hoy ha sido todo muchas gracias por su atención nos vemos a la próxima en la red que no se le entiende nada pero sí sí no si habla de lo que sabe tampoco a veces se le entiende pero es padrísimo estar un poco locos los que se dicen es necesario verdad es necesario disfrutamos más la vida un toque de locura hay una canción muy bonito que da locura un toque de locura y hoy vamos a hablar del famosísimo y recién fallecido pelé fue una pérdida para no solamente para los futbolistas de acuerdo que para el mundo yo creo que más allá del fútbol que fue brillante genial tipo como persona el ser humano que representó si hizo crecer el nombre de brasil si claro mucha gente no sabía que es que era eso de brasil en donde queda brasil porque además no teníamos redes en ese tiempo exacto exacto hay que verla la discontinuidad de ciertas cosas los chavos no lo podrían entender ahorita pero absolutamente las noticias tardaban mucho tiempo en llegar entre otras cosas el rey pelé el rey pelé fue campeón del mundo con su equipo brasil en tres oportunidades no una no dos 33 y una de ellas la última en méxico en el mundial de mil novecientos setenta en setenta en el setenta fue su último mundial de aquí estamos viendo algunas escenas se las platico para los amigos de radio que seguramente han visto miles de veces jugar al rey sin duda sin duda con una manera de burlar a todos a todos a los 12 a los 11 son 11 verdad los 11 contrarios ya estaba poniendo la pelota incluido el árbitro si fuera necesario él veía cómo y llegaba a la portería con una facilidad porque los otros no es que este hombre aceleró la hermosura de un deporte más allá del del gol así el golazado no no él fue el primero que le dio una hermosura a eso del fútbol no solamente porque metía goles ojo en su carrera metió más de mil doscientos goles si cuando metió el gol número mil bueno fue un escándalo mundial claro quiénes han alcanzado esa cifra no yo creo que muy pocos yo creo que nadie no sé ahora vamos a incluir otra cifra sí tres campeonatos del mundo tampoco con su equipo brasil quien a alcance cuál de los futbolistas hasta los más célebres en este momento que los hay hay muchos ha estado no solamente en el campeonato del mundo sino ganando tres campeonatos del mundo el repele no hay más pero hasta ahorita no hay hasta este momento incluso él se despide ya de del asunto deportivo porque empieza a tener una serie de situaciones de representar a su país en el extranjero una especie de emisario una especie de embajador tienes la palabra correcta una especie de embajador no solamente de la parte deportiva sino que los políticos empezaron a hacer uso de la gran figura llamada edson arantes don nacimiento el gran pelé es cierto y entonces ahí decide retirarse del fútbol sí y creo que se retira muy a tiempo es que retirarte cuando estás en la gloria yo creo que es lo mejor que puede hacer un famoso artista para que no te retiren para que no te retiren o no te retires con con la lástima de todos aquellos que te aplaudieron en algún momento y pobrecito ya no canta pobrecito ya no baila pobrecito ya no juega entonces a mí me parece que es algo muy difícil supongo yo para los que han tomado esa decisión de decir ya es el momento de decir adiós ahorita que estoy en la gloria ahorita que estoy en lo máximo del escenario yo creo que él sabía perfectamente que que representaba futboleramente y en lo individual como ser humano que era un ser humano también acá yo creo que la mayoría de la gente lo va a recordar por el ser humano acá y muy pocos lo vieron en este momento claro existe la posibilidad de que una película de que un vídeo recordando sus jugadas y todo sí correcto pero pero en vivo y a todo color en vivo y en blanco y negro más bien en blanco y negro porque no había televisión no había televisión claro me platicaron pero fue el actor también fue actor él participó cuando menos en dos películas haciendo lo que él sabía hacer no como futbolista en una de ellas y sino como ser humano que ayudaba a los demás y trata de hay una película en donde él tiene actividad con silvestre estalón claro con michael michael kane que son sobre todo michael es un actor azazo no se portó mal silvestre estaba haciendo apenas también algunas cosas allá por el mil novecientos ochenta y uno tan acá más o menos es cuando se filma esa película cual queda tenía pelé andaba ya en los cuarenta de que edad murió noventa de ochenta y dos no 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 era un chamaco de 10 apenas me llevaba dos años si no era no era tan grande y en esa y en esa película sucede algo inusitado no sé si es fantasía o algo así pero forman un equipo de fútbol vamos están en la segunda guerra mundial y hay un montón de prisioneros de guerra él era uno de tantos prisioneros de guerra y los nazis ahí controlando el campo aquel y todo demás pero a alguien se le ocurre hacer un encuentro entre futbolistas alemanes que y esas cositas que estaban ahí prisioneras excuso decirte el juegazo que se avientan porque además contratan para el partido mismo como previo a eso una serie de futbolistas reales que logran un fútbol maravilloso y la estrella del asunto pelé y ganan el partido y un montón de cosas raras y se iban a ganar la victoria número uno escapar de los nazis ojalá 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 la vieran si si es que la vuelven a pasar por ahí creo que se llama fuga a la victoria o la victoria para fugarse pero si ponemos película de silberta del stallone y michael kane y pelé y claro ahí merengues hacemos bien estaría bien verla vale la pena porque no solamente es para volver a admirar a este hombre ya en acción de la acción sí y como actor que no lo hacía nada mal yo creo que es de esos personajes que pocas veces se dan en esta vida cuando conocí la vida de pelé como había empezado que pateaba una pelota hecha con lo que quieran con trapos o con lo que sea y luego ya por fin con un balón pero sin zapatos porque él viene de origen muy 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 humilde de estas favelas donde realmente la pasaban muy mal en aquellos tiempos hace setenta y tantos años cuando empezó a jugar fútbol seguramente descalzo y yo veía esas imágenes en el curso alguien nos nos pasó esta esta historia dolorosa y te van contando que quién era y que qué futuro le podía deparar a un niño que nace en esas circunstancias con esa hambre con esas carencias desnutrición etcétera sin zapatos y bueno se va desarrollando la película hasta que finalmente te dicen pues este niño con esas circunstancias terribles fue el rey pelé llegó a hacerlo o sea que no todo el ex lo externo determina tú y representó el hombre ganó millones claro y bien merecido y bien merecido pero además bien invertido es que era un hombre bueno era un hombre bueno nos hablamos también generoso calidad cuando yo lo veo en el primer campeonato que gana allá por el 58 yo era militar y estábamos ahí azorados todos los escuinclillos viendo a pelé y este quién es pues mira es un asombroso ser humano no ágil 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 y con una dinámica impresionante a esa edad le ponía la el ejemplo a sus compañeros de equipo que ya eran gente muy experimentada su segundo mundial creo que fue en suecia en 1962 y el del 70 70 que se hace en méxico ya él ya más crecidito y yo también un poquito poquito cosa de mi amigo yo le decía mi amigo claro uno hace amistad aunque no conozcas en vivo a la persona porque cuando los ves dices este me gusta para mi amigo claro y además los ves con tanta frecuencia que se vuelve familiar para ti es correcto y nos pasa con gente que vemos no sé a lo mejor en en películas o en la televisión o donde sea que dice si se te hace familiar se me hace familiar lo conozco mucho que si lo ves en el aeropuerto dicen ah mira ahí está mi amigo sí claro claro y él voltea y te dice y tú quién eres y tu amigo que le bajen dos rayitas porque aquí estamos los amigos de buena voluntad de buena voluntad siempre tengo curiosidad pero lo vamos a sacar para otro programa que me platiques de tu vida de militar de mi vida militar fue muy breve cinco años yo quería hacer todo un programa con esto se puede se se puede porque entra una persona a la milicia hay un montón de situaciones familiares económicas algunos lo hacen para huir de su casa es que esa es la idea que otros se van como castigados por no sé qué porque los mandaban los papás y en el caso mío porque yo lo escogí es a lo que iba si hay personas que escogen que dicen yo quiero ser militar sí 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 yo tenía ya en ese momento si quieres lo platicamos en su debido oportunidad yo ya tenía una experiencia porque estuve interno aquí en querétaro en un instituto militarizado que se llamaba benjamín en velasco sí y ahí estudiaba y ella ya estudiaba sin tener nada que ver con la milicia más que en las que en la escuela militarizada el sí lo el el embalaje de la institución era militarizado esto quiere decir mucha disciplina mucha disciplina esa sería la principal característica básicamente sí y aún así los uniformes y la forma de y la jerarquía que respetar que uno tiene que ir respetándose a sí mismo pero respetar un reglamento y respetar la autoridad de quien la representa que hace bien al ser humano aprender a respetar desde luego si ese tipo había una un dicho muy raro por ahí que decían debieran de civilizar a los a los militares fíjate cómo se portan y acá decíamos deberían de militarizar a los civiles porque son un relajo es que bueno me llama mucho la atención me parece interesante y que además ha cambiado mucho cuando cuando tú estudiaste seguramente en esto a lo que se ve ahora seguramente en en el tipo de armamento el tipo de uniforme y una serie y hasta de mentalidad no sé si es posible no sé si sigue siendo el mismo motivo por el cual entran a la milita hoy que antes eso sigue teniendo sus asegúes eso siempre hay de todo no tengo muchas dudas a este respecto ya lo platicaremos en su momento pero volviendo con pelé o rey o rey pelé o rey pelé y ojalá que puedan ver a bueno ahora han repetido muchísimas de estas escenas que vimos y lo que veíamos ahorita en pantalla es impresionante a cuántos burlaba así se dice no se burlan o sea va esquivando a los contrarios en una de esas le mete la pelota por adentro de los pies de luz del contrario y él lo alcanza la pelota y yo veía un juego libre ahora eso lo hace mucha gente sí pero porque vieron la pelé ya fue un gran maestro él fue abriendo abriendo espacios para la hermosura del fútbol sí no nada más el yo gano tú pierdes yo empatamos no 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 él le dio bonitura sí lo hizo muy bien al deporte muchísimas gracias como siempre un placer un gusto tenerte aquí muchísimas gracias 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 si hay niños en casa yo le sugiero que les hable niño ven a ver por favor porque te va a encantar o ven a escuchar porque hoy vamos a hablar tú quédate aquí porque eres niño de corazón vamos a hablar de los reyes magos serpentín está con nosotros con su muñeco como se llama no es muñeco verdad don cleofas don cleofas serpentín y don cleofas adelante con ellos hola cómo están amigos buenos días yo traigo a mi abuelito don cleofas porque me contó una historia fabulosa don cleofas buenos días hola amigo cómo estás buenos días cómo está eso de que usted me sabe la verdadera historia de los reyes magos hoy yo te voy a decir quiénes son los reyes magos me va a decir quiénes son los reyes magos si te voy a decir la verdad niños ustedes han vivido engañados a ver y quiénes son los reyes magos nertzor gastar y edaltazar wow ya lo había asustado pensé que iba a decir otra cosa no miren les voy a contar rápidamente los reyes los tres reyes magos en realidad eran eran seres sabios eran astrónomos eran gente que se la vivía observando el universo las estrellas en una ocasión en uno de uno de ellos que se llama melchor estaba observando el universo y vio pasar una estrella fugaz y en ese momento dijo guau esto esto debe ser un acontecimiento mundial entonces tomó su caballo y viajó desde europa hasta belén en el camino también iba por ahí otro rey mago que estaba en asia en asia este rey mago también observó pasar la estrella fugaz y dijo guau esto debe ser algo fenomenal y tomó su camello y se fue a seguir la estrella también en áfrica había otro rey mago que también observaba en las estrellas y vio pasar la estrella fugaz y dijo lo mismo guau esto debe ser algo increíble tomó su camello se subió a su camello y siguió la estrella fugaz pero que creen en el camino se encontraron los reyes magos en ese momento platicaron uno al otro bueno y que te imaginas que sea esto no sé debe ser que esté anunciando algo y a alguien importante entonces el rey el morenito el de áfrica dijo bueno debe estar anunciando el nacimiento de un ser poderoso debe ser otro rey entonces llevémosle regalos y así es como cada quien decidió que llega que llevarle melchor llevó oro gaspar llevó incienso y baltasar llevó mirra para ellos era lo más valioso de cada uno de sus tierras así es como entonces llegaron hasta belén y en ese momento vieron a un bebé hermoso le entregaron sus regalos al bebé le dio tanta alegría que los dotó de la vida eterna así es como ahora cada uno de ellos cada año aparece en nuestros hogares dejándonos un detalle que nos hace felices a todos los niños del mundo más o menos esa es la historia que me contó don Cleofas está de acuerdo claro que sí dijo nada más que se te olvidó una cosa dígame don Cleofas la cartita la cartita ya no hay cartitas ahora ya todo lo hacen en email en el teléfono pero bueno se dale nada más que se escritan con sin faltas de ortografía porque porque imagínate que de repente no le tomen cona y entonces el rey nago se equivoca y no trae nada bueno eso sí es cierto oiga don Cleofas que le parece si mejor les decimos a nuestros amiguitos que se porten bien y que duerman temprano porque yo me dormía tardísimo creyendo que por así iba yo a sorprender a los reyes magos se iban a estar ahí y los yo quería ver el elefante yo quería ver cómo entraba el camello a mi casa pero todo eso es magia hijo todo eso es magia así es que hay que dormir temprano para que residan sus regalos claro que es un honor gracias a ti ojalá que no sea la última vez que nos saludemos porque la verdad es que me encanta a mí esto de los cuentos oye déjame decirte que don cleofas tiene una mirada penetrante como que me ve cómo está usted don cleofas déjeme dar la bienvenida mucho gusto gracias lo sé lo sé este rostro no me deja de direntas no no es guapo tiene un carisma especial sabes una cosa eres la primera chica que me pones sonrojo es una cosa eres la primera vez que me dicen chica desde hace muchos años tendrá usted todos todos los niños pongas en la cabeza en la pelona como se están portando los niños todos muy bien ni nietos muy bien pero este este joven lo traigo cada vez junto con asco retiado si se tortó mal ayer que hizo tus nada por eso se portó mal no hizo nada es que hay que hacer cosas y hay que ayudar en la casa claro hay que ayudar en la casa del aseo ay ya me pusiste rojo y es que las orejas las tiempo extrañas así son así son ya ya me dan chistoso imagínate a mi edad ya todo es raro la verdad y los jóvenes hoy ya no de veras ya tienen unas ideas bien raras como cuál es don cleofas el titoc que es eso del titoc antes decían los tizoc y ahora dicen titoc hable bien hable bien muchachos a los niños que se porten bien para que los reyes lleguen los cargados de juguetes claro que descan dos tórtense bien miren nada más sobre todo saben que lávense los dientes este dañense diario tiendan su cama y lean harto no mucho mucho harto no mucho harto porque dice porque dice harto todas también no se entienden que lean harto para que sean fuertes de la mente es bueno leer es bueno leer don cleofas la verdad es que los niños se ponen más inteligentes y además descubren un mundo diferente cuando lee no y olvídate sabes que no dejen de hacer las cosas que hacíamos antes escriban escriban la carta y escriban muchas cosas que más pueden escribir sus cartas de amor tus antes escriban nos hola me gustas mucho y ahora les mandan un whatsapp les dicen hola me gustas mucho jalas o tiorcas no 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 y ya luego nos están demandando ya no te debemos decir cosas no porque antes eran piropos y ahora ya es acoso sexual decían qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas y ahora no más estás a una chica le dicen adiós no hombre en tres días ya está toda ahí la policía a usted le dijo adiós esa muchacha entambado entambado por andar le diciendo adiós güerito qué delicado de veras oye serpentín es una maravilla poder platicar contigo y con don cleofas pero cuéntanos en dónde te podemos encontrar dónde te localizamos bueno pues mire sobre todo que en mi facebook serpentín cuentacuentos ahí nos pueden localizar nos encantaría ir a tu escuela colegio ahora que empiecen las clases por ahí pues estamos anunciando algunas actividades que pues no tienen costos nada más es de que nos llamen al 44 33 64 77 32 o en el facebook serpentín cuentacuentos si nos siguen y nos pueden ahí invitar para que vayamos a sus colegios a sus escuelas o a festejar el cumpleaños de alguien a lo que te iba a decir si pueden ir a festejar a una fiesta de cumpleaños casi no vamos a las fiestas no nos invitan muchísimas gracias serpentín muchas gracias un placer conocer como te llamas pues como me llamo sí como te llamas como se llama el programa conocen no pero es que yo me llamo así den ahora no es cierto no no es cierto me encantado de estar contigo un placer un placer un placer serpentín muchísimas gracias gracias a todos ustedes por habernos acompañado mañana ocho y media de la mañana aquí los esperamos para seguir platicando muy en confianza que tengan muy bonito día nos vemos y escuchamos en la próxima emisión esto fue aquí en confianza con amelia hasta la próxima